Saliendo del hospital después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer que no se puede evitar Vi pasar a una familia al frente y va un señor de edad Una doña, dos muchachas y un padre Que se va a pasar de la mano del señor Una y otra mujer caminaba, cabizbajo y siempre arrepentido Él era la causa de una discusión familiar De la que nos enteramos, hay cuenta, se me importa Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación de soportarte Y por más drogas que abuses, y por más que nos abuses La familia yo tené, pues te atenté Solo quien tiene y vos entiende que el deber de amar no acaba jamás Que el amor de madre y madre no se cansa de entregar Que deseamos para que ex lo que nunca os he vivido Que el amor de madre no se cansa de entregar ¡Jajaja! 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 Gracias por ver el video.